Música Bueno, lo que se ha recibido bastante bien Es la primera vez que estamos haciendo un salco internacional Estamos trayendo competidores de otros países como Bolivia, Brasil, Chile Y bueno, ha tenido mucha, mucha acogida Ayer estuvimos participando con K-Pop Que estuvo bastante bien la acogida Ya tenemos nuestro representante ecuatoriano Y vamos a próximo año a hacerlo también internacional Bueno, aparte de nuestros clientes aficionados de este tipo de concursos Aparte tenemos también las exposiciones de muchos en el nivel 2 Donde podrán encontrar también temas como pines, muñequitos de tus cosplays favoritos Y demás cosas que tenemos el día de hoy Bueno, tenemos nuestro representante ecuatoriano También está Colombia, está Perú, está Brasil, está Bolivia y está Chile Bueno, se espera un nivel bastante fuerte Así que los jurados tienen un reto muy complicado el día de hoy Nosotros tenemos, llevamos haciendo por 6 años el evento Psycho El evento tiene, es una tradición ya en el centro comercial City Mall Converge en mucha cultura pop Muchas cosas de cómic, anime, las películas Bueno, primeramente se contacta Lo que se hace es un acercamiento con eventos internacionales Que ya ellos tienen sus concursos locales Y tienen sus propios ganadores Y lo que se hace es invitarlos para que vengan a participar acá en Ecuador En un concurso internacional Todavía no, no se siente natural Intentemos una última cosa No, no se siente natural No, no se siente natural Y te las artistas Y teven aت 둘 ¿Cómo te atreves a molestar al señor exalme de Nazarmaz, señor exalme de las tierras de la peste, comandante de la temible necrópolis? No, no, no. This party's getting crazy. Let's fuck. Que me consumen Algo se acerca Mi collar no para de vibrar Terminemos con esto Mira Ya en baño Asesino Estoy cansado de mantener nuestra eficiencia En mi vida encarna No habrá paz entre nosotros Ni en esta vida ni en la otra One fight No habrá paz entre nosotros No habrá paz entre nosotros La verdad me siento muy contento, tuve muchos meses de ensayos, prácticas, el diálogo, el audio, todo fue hecho creativamente gracias a mi grupo de trabajo que yo cuento con dos personas que siempre me ayudan en esto Y la verdad este personaje lo amo porque fue el que me trajo a este lugar y es con el que cierro este año, ganador de Psycho, ganador de Comic Con de este año y ganador de este concurso Estoy más que contento con este logro, con este personaje Hubo mucho buen contenido, hubo mucha dinámica, las presentaciones se basaron con el juego de pantalla, efectos especiales, escenografía, fue muy 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 diverso La verdad tenía un poco de nervios al momento de eso y porque decía Chutica hay buena competencia para poder llegarme a este logro Les puedo comunicar que yo voy a ser jurado oficial de Budokan 2019 que se realizará el 17 de noviembre a partir Para poder estar ahí, van a estar, disfrutar con muchos artistas invitados, viene Luisito Comunica Yo voy a estar como jurado para el concurso cosplay de ese momento ¡Gracias!